Y por inbox, el primer inbox que entre se va a llevar una sesión gratis de radiofrecuencia facial, ya sea bipolar o tripolar, lo que quieran, si quieren bajar, llámenos 1-32-60-13 o por inbox es el regalo, así que no se les olvide. Así que díganlo que lo vieron en Socialite para regalito absolutamente gratis. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.